¡Hola a todos! Yo soy Baru, bienvenidos a un nuevo video. Este es un unboxing gracias a la Biblioteca Nacional del Perú. Este es un videíto que tenía pendiente con ustedes porque a través de mis historias de Instagram, que si no me sigues es arroba el canal de Baru, les avisé que me llegó un paquetito de la biblioteca y ya quería compartir estos libros con ustedes. La Biblioteca Nacional en aras de acercar el libro y la lectura a la ciudadanía ha fortalecido su producción editorial con tres colecciones que están al alcance de todos. La primera colección es Lectura, Biblioteca y Comunidad, que es una colección de ensayos que tiene como objetivo promover la reflexión sobre la lectura y las políticas públicas. Esta colección tiene siete títulos y a mí me enviaron este que es La lectura como política y este librito pues describe y analiza los pasos necesarios para la construcción de políticas y planes nacionales del libro y la lectura. Entonces creo que para gestores culturales y para todos aquellos en general que quieren informarse acerca de esto, va a estar súper interesante. Es cortito, está bien estructurado, es un formato pequeñito pero muy interesante. El segundo librito que me enviaron es esta belleza, Acuarelas, un álbum de José María Eguren. La verdad es que me encantó. Este es de la colección Imagen y Memoria y esta colección tiene dos series, cuadernos y postales. Este específicamente es de la serie Cuadernos y esta colección busca poner al alcance de la población estas valiosas piezas artísticas y fotográficas que resguarda la biblioteca. No puedo creer que la biblioteca pues tenga los dibujos y pinturas de José María Eguren. La verdad es que me encantó este librito y se los quiero enseñar. Creo que todos conocemos a José María Eguren destacado por ser uno de los poetas más importantes de la poesía contemporánea en el Perú y pues su talento artístico-visual ha quedado siempre relegado por ese talento literario. Pero desde hace unos decenios pues esto ha cambiado y quería enseñarles estas bellezas. Realmente este librito es una joya. Miren desde estos primeros dibujos a esta belleza. Realmente me encantó. Este es uno de los que marqué. Me gustó muchísimo. Este me encantó porque miren está súper súper colorido. Por ejemplo este de acá ya entrándonos al cubismo. Este creo que les va a gustar muchísimo a los amantes de los animales. Me encantó esta niña con su perrito. Esta pintura de aquí la marqué por el suelo. Miren esas losetas. Yo recuerdo que en la casa de mis abuelitos también había unas baldosas así y me hizo recordar mucho. ¿Se acuerdan que también antes como que las paredes eran de barro y así? Entonces estos dibujos me gustaron mucho. Otra joya es toda de los amantes de los caballitos. Acá hay varios caballos. Pero estos me gustó muchísimo. Bueno mi tío le encantan los caballos. Le encanta montar. Y pues me hizo recordar eso. Me gustó muchísimo estas pinturas. Así que estas son algunas de las obras que van a poder encontrar en este librito. La verdad es que me ha gustado este recorrido visual que he tenido. Ha sido hermoso. Apenas lo vi me encantó. Lo he disfrutado muchísimo. Así que espero que ustedes también lo puedan tener. La tercera colección de la biblioteca se llama Cultura impresa. Y estos dos libritos hacen parte de ella. Son colecciones de ensayos que buscan promover la reflexión sobre el libro como vehículo para transmitir cultura. Y eso realmente me encanta. El primero que tenemos aquí se llama El andar del camino. Y pues este libro nos ofrece una selección de textos en prosa del poeta, editor y crítico literario Javier Saloguren que traslucen su visión personal de la literatura y el arte. Así que está sumamente interesante. Otro de los libritos que me interesó mucho es este. La odisea del libro en el Perú. Y la verdad es que esta es una antología de artículos periodísticos del poeta, dramaturgo, editor, promotor cultural, escritor peruano Sebastián Salazar Bondi. Así que me parece sumamente interesante este recorrido pues del libro en el Perú. Y la verdad es que son artículos periodísticos así que son súper súper cortos. Así que se va a avanzar súper rápido y me interesa muchísimo este libro. Muchas gracias a la Biblioteca Nacional por el envío de estos libritos. La verdad es que me han gustado mucho. Y si ustedes quieren tener alguno de estos libros en físico, pues les voy a dejar el enlace de la librería virtual BNP para que puedan revisar estos libros y también otros títulos más de las colecciones mencionadas. No se olviden de darle like si les gustó, de compartirlo, si creen que le puede gustar a alguien más, de suscribirse a mi canal para que esta familia de lectores pues crezca cada día y de seguirme en todas mis redes sociales para que se enteren pues de mis lecturas actuales, de los libros que me llegan. Así que esto ha sido todo por el video de hoy. Un besito. Bye. Chau.